Un televidente me pregunta que cuál es mi prospección respecto a la era digital. Bueno, vea, brevemente, porque no dispongo de mucho tiempo. La era digital es, como diría Lipovetsky, la era del vacío. Es el tiempo de la extraversión, es la época de la multiplicación estimulatoria. Y la cultura que evidentemente influye más es la norteamericana. No solo porque es la más técnica y tecnocrática, sino porque es la económicamente más poderosa. El señor William Gates, bueno, es considerado una especie de portento, es icónico. Y la gente quiere ser como William Gates. Bueno, todo esto pues yo no lo comparto, pero ya no tiene vuelta de hoja. Es algo absolutamente irreversible. Y por añadidura se vienen tiempos peores. Lo cual tampoco es novedad. Ya lo había dicho Herbert Marshall McLuhan, que solía resumir su pesimismo, o mejor aún, su realismo, con dos palabras. Será peor.